Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto no me importa quien sea el Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus desnubes Si quiero, relájate Que este martini calmará tu timidez Don't be shy Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back I'm back I'm back It feels good to be king Costoso Hey Listen I know what you like How about you and I, me and you? Bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Hey How about you and I, me and you? Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Ay Ni en la casa Tampare Me and I Me and you Me and you Me and you Me and you Me You Me 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 Hoy Chi Chi Chora guitarra Chora Gracias por ver el video.